Pues ahora sí, me dicen los compañeros que está aquí nuestra querida Feli Campo. Buenas tardes, Feli. Hola, buenas tardes. Oye, me encanta tu mascarilla. Mándame alguna. Muy como yo, muy como yo. Muy original, muy original. Bueno, ¿cómo estás, Feli? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, estoy, pues como todos, un poco intentando llevarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, yo soy una persona que, no sé, que desde muy pequeña me da un poco a todo y a todas las circunstancias. Entonces, pues bueno, estoy, estoy intentando sacar la empresa adelante, que es lo más importante. Es que qué difícil, ¿no? Qué difícil en todos los sectores, pero estáis parados, entiendo, no estáis sacando colección. Claro, estamos, yo la colección tenía que haber presentado el 15 de abril en Milán y luego en Barcelona el 28 de abril. Todo se ha suspendido, claro. Es una campaña absolutamente perdida, completamente perdida. O sea, las ceremonias volverán, pero como a final de año se han cancelado muchísimas y son para el año que viene, evidentemente. Entonces, claro, al dedicarte un sector de acontecimientos, de reuniones sociales, pues de eventos, no hay nada. O sea, nada, cuando digo nada, es nada. Yo la colección ya la tengo hecha el 21. Y entonces, pues bueno, ahora es una época de pensar, ¿no? Y realmente, al principio, mi empresa se fue a un ERTE cuando surgió el estado de alarma. Y yo pues empecé a hacer, como realmente vivo en un log encima del taller, del atelier, pues entonces empecé a hacer mascarillas para residencias, para hospital, lo que hacía falta en el momento. Y pensando todo el tiempo, ¿qué iba a hacer? Porque claro, son muchos meses, desde marzo hasta el año que viene, enero y febrero, que empezará otra vez la campaña, son muchísimos meses para poder aguantar. Mi problema mayor eran las cooperativas. O sea, las cooperativas, si yo pierdo las cooperativas, los talleres pequeños que son los que nos confeccionan, pues cuando venga el trabajo no los tengo. Entonces sería otra ruina añadida. Y bueno, pues se me ocurrió lo del tema de las mascarillas. Las mascarillas se me ocurrió, pues hacerlas más personalizadas para empresa, para estar de cara al público. No nos va a quedar otra que llevar mascarilla. Y entonces, claro, pues para, no sé, cuando vayas a una cafetería a tomar algo, o vayas a comprarte algo, ropa, lo que sea, no te va a gustar ver a la persona que esté allí con una mascarilla higiénica porque realmente nos va a recordar mucho la enfermedad. Entonces, bueno, pues pensé hacer una línea de mascarillas siempre pensando que esto es una enfermedad y que hay que llevarla para prevenir y para no contagiarse ni contagiar a los demás. Entonces, partiendo de esa base de que es algo que tiene que cumplir primero para mí eso, luego después se hace un toquecillo de color, las hemos hecho con logos de las empresas en los laterales, o sea, pero siempre sigo pensando en que es una mascarilla que protege, protege de verdad, está embolgada. Es que eso es lo fundamental, Feli, eso es lo fundamental. Claro, claro, para eso las llevamos. Claro, a mí me dice mucha gente, pero por diferentes mascarillas de tejidos, tienes muchos, digo, bueno, primero, no sirve para nada porque las caseras, bueno, se hicieron porque no había nada, ¿no? Pero esto es algo que nos tenemos a acostumbrar, que cuando estemos en público tenemos que llevar, pues, una mascarilla. Es que lo tenemos que llevar y tiene que cumplir la función, la función de, pues, eso, una barrera, una barrera con esta enfermedad. Entonces, para eso, pues, yo busqué, es luego, el tejido homologado, está hecho las mascarillas según la UNE, la 0065, totalmente, totalmente con sus certificados, con todo. Es de cinco lavados porque, claro, no puedes comprar una mascarilla y tirarla a las seis horas. Porque hay mucha gente, yo imagino la gente mayor, que tú le dices, no, es que esto solamente vale usted, sí, es muy barata, pero le vale seis horas, luego la tiene que tirar, ¿no? La van a tirar. Es que van a decir, pero ¿por qué me tengo que tirarla? Entonces, yo pensé que había ahí, pues, un hueco para, es como un puente, un puente para llegar a la otra orilla, que va a ser enero para nosotros en febrero. Claro. Entonces, para todo. Pero bueno, valga esa creatividad que habéis tenido, en tu caso, Feli, desde Salamanca, es un tejido transpirable, que repele el agua y las microgotas, esa homologación UNE 0065, como decías. Y luego, además, con diseño y con todo ese chic, ese glamour, cuando vas vestida que no llevas, claro. Sí, y sobre todo, pues, cuando estás de cara al público, el que tú vas a comprar algo y vas contento, vas a, vas a, se te olvida un poco la enfermedad. Y claro, te encuentras con la persona que te va a atender y te encuentras con la mascarilla del hospital, con la higiénica, te recuerda mucho la enfermedad. Y entonces, yo he pensado que hay un hueco importante. Y luego, desde luego, las he puesto a un precio súper asequible. Eso te iba a preguntar, no quería ser indiscreta. No quiero ganar todo esto. ¿Qué precio y dónde se pueden adquirir? Pues mira, yo las quiero fundamentalmente, nosotros las vamos a vender en la tienda y, de hecho, las estamos vendiendo también a particulares, aquí en el atelier, ¿no? Entonces, para particulares son 3,50. Pero, por ejemplo, para farmacias, estamos vendiendo para farmacias, para empresas, con su logo, para todo otro tipo de cosas, el precio es mucho más bajo, pues, para que todo el mundo, pues, tenga, pues, no sé, que se está en la farmacia y el de la farmacia gane algo. O sea, y el que paga el consumidor final, pues, son 3,50 que nos ayuda a mantener las nóminas de un montón de gente. Porque no es una cosa cara porque son cinco lavados. Y, además, garantizado, cinco lavados, lo puedes llevar, depende del uso que le des. Se consigue llegar a muchos objetivos, el de la salud, el de la prevención, el de no contagiar, pero también el ayudar a las empresarias como tú, en fin, a que todo siga circulando. Un abrazo muy fuerte, Feli. Y, pues, claro, es una forma también de que el pequeño comercio, pues, se ayude unos con otros. Y, al final, el consumidor final va a usar dos mascarillas al mes, que van a ser 7 euros, pero, o 3 como mucho, que, pues, se puede gastar 10 euros, vale, a lo mejor 3, pero... Y esto lo lavamos y a 60 grados y tenemos la apuesta. Un abrazo, Feli. No, eh, puede lavar incluso a 20 grados, no pasa nada. Te cuido, aguanta hasta 60. Vale. Pero es eso, no... Es un poco, pues, para, también, pues, para ayudar, para ayudar a todos a pasar este bache, ¿no? A no despedir a nadie. Que te quiero mucho, que te cuides. Seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias, Feli Campo. Una de las grandes, de verdad, diseñadoras de este país y que, además, está en Salamanca. Y, bueno, vamos a intentar, también, colaborar con todas esas empresas que quieren salir adelante.